Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan este día de hoy. Vamos a dar inicio a esta charla sobre los panoramas del cineclubismo chileno. Y bueno, empiezo mencionando quién es el albergue del arte, aquí donde nos encontramos. Y dar la cordial bienvenida a los representantes del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, Procine Ciudad de México, que ha convocado a que hoy 18 de marzo del 2022 se lleve a cabo una charla con cineclubistas de Chile que nos visitan hoy en México para compartir experiencias en la escena cineclubista de Chile y las formas de vinculación cultural y políticas con los gobiernos y los movimientos sociales del Cono Sur. El albergue del arte, fundado desde el 2009 en Coyoacán, creado como un espacio comunitario de pensamiento libre y crítico enfocado a la investigación, práctica y desarrollo de cualquier expresión escénica, del 2016 al 2018 como parte de su formación teatral, Taecoteatro echó a andar su cineclub, El albergue del arte. Después de un largo confinamiento en el 2021, Taecoteatro empujado por Dragón Estudios de Gabriela Nápoles vuelve a retomar su cineclub, acompañado por Colectivo Sprocket de Verónica Barragán y Fernanda Díaz, que también aquí está presente, convocando a 16 directoras y directores de cine para presentar sus películas. Solo por mencionar algunas, estuvo Claudia Loredo, Desde un alfiler hasta un barco, Eva Villaseñor, M y Memoria Oculta, Mónica Guiz, Lupita, Alfredo Castruita, Potosí, Marcela Arteaga, El Guardián de la Memoria, Ana Bárcenas, Canciones de Amor y Desprecio, Alice Lanari y Pedro Asber, América Armada, logrando un alcance de 300 espectadores. Cabe mencionar que el ingreso al cineclub es gratuito. A continuación, voy a presentar a nuestros invitados, leyendo un poco de su vida. Empiezo con Luis Felipe Horta, coordinador de la Cineteca Universidad de Chile, editor de la revista Séptimo Arte e historiador chileno, profesor de Historia de Cine. Aplausos. A Valentina Ávila Durán, cineclubista, licenciada en filosofía por la Universidad de Chile. Universidad de Chile, encargada del área educativa y de mediación de la Cineteca de la Universidad de Chile. Desde el 2016 y durante el mismo periodo, ha sido coordinadora general del cineclub, Sala Sacié, de la Universidad de Chile en Santiago. Y cofundadora y coordinadora de la Asociación de Cineclub de Chile desde el año 2018. Tenemos también a Gabriel Rodríguez Álvarez, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM y maestro en Historia del Arte, Estudio sobre Cine por la Facultad de Filosofía y Letras UNAM, donde actualmente es doctorante en Historia del Arte. Desde el 2010 es profesor de Sociología del Cine en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Del 2011 al 2017 fue responsable de planeación académica de la cátedra Igman Bergman en Cine y Teatro. Su más reciente publicación como coordinador es el Atlas del Cine Club, Metodologías, Estrategias y Herramientas. También tenemos aquí a Cristian Calón y Colucio, director general de Procine Ciudad de México. Muchas gracias. Es un gusto tener a participantes tan destacados el día de hoy. Agradecemos que estén aquí en su casa, el Álvaro y el Arte. Y les comento también al público que al final habrá un momento para preguntas y respuestas, que puedan interactuar con los invitados. Y pues ahora les cedo la palabra a Gabriel Rodríguez para iniciar con esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabi. Gracias, gracias. Pues realmente qué gusto, sumarme al gusto de estar acá y de sumar lo que está tarde. Pues felizmente se ha logrado reunir, así que también verles de aquel lado y saber que pues todo tiene mucho sentido. Ya cuando llegamos a este punto, cuando salimos de la planeación y ya llegamos al encuentro con el público. Y bueno, cuando tenemos invitados con quienes hemos caminado y de quienes hemos sabido desde hace ya tiempo, también da mucho gusto porque también nos comprueba que así como hace un momento se estaba reflexionando sobre la importancia de la tenacidad y de mantener esa brújula puesta y bueno, aguantar a veces no es nada fácil. Y entonces, bueno, hoy que ya sentimos que estamos saliendo también de algo que ha estado pesado, que hace muchos años ya le podemos decir que no nos veíamos, no solo con ellos que hace unos años no nos veíamos, ahora ya nos conocimos con Valentina, pero hace tiempo que venimos trabajando. Y bueno, llegar y aprovechar un punto como en donde también el cine club se ve como algo normal y como un punto de actividad cultural, qué mejor, ¿no? Cuando también aquí en México están pasando cosas que también las venimos viendo de los últimos años y que hemos sido testigos también de que pasan cosas cuando ya se toman decisiones para que pasen. Cuando hay políticas públicas, cuando hay públicos, cuando hay asociaciones, cuando hay interés, pues ahí es en cuando empiezan a pasar mucho estas cosas, ¿no? Así que también me da un enorme, inmenso gusto también, qué oportuno este momento de que estén acá, porque también están pasando cosas en Chile que a todos nos llaman la atención, que tenemos mucha esperanza, fe, paciencia, y también queremos sentirnos parte de ese proceso de cambio y de transformación. Así que que ahora vuelvan, Luis, Valentina, aquí, nos permite que entonces, para empezar, les ponga un poquito un marco de, pues si ahora están volviendo, ¿cuándo fue la primera vez, no? Que estuvieron aquí. Y eso fue, para quienes ya tienen su atlas del cine club, pueden abrir la página, no sé cuál, y ahí está la carta de San Ángel, en donde después de una reunión internacional, que fue la primera conferencia mundial del cine clubismo, que se organizó en México en 2008, pues coincidió afortunadamente con que uno de los que llegaron ahí, que en ese momento todavía no nos alcanzábamos a enterar, y que poco a poco nos fuimos dando cuenta de lo importante que hubiera estado ahí, pues fue precisamente Luis Horta, que como ya se mencionó, pues está vinculado a la docencia, a la enseñanza, a la cineteca de Chile. Y entonces desde ahí, el venir a México y, bueno, enterarse que está un movimiento internacional, y que también hay un movimiento mexicano, y que puede haber un movimiento latinoamericano donde participemos, pues eso abre a varias cosas que pasaron después, ¿no? Y entonces, bueno, un poco pensando en cómo podríamos hoy escucharlas y pedirles que nos las organizaran, pues acomodamos un poco esa temática, ¿no?, de un poco que nos den un panorama histórico y que también nos hablen de esto, que vale la pena tomar en cuenta que es que a veces hay auge de los cineclubes, luego viene una crisis y luego viene otro auge, y esto es un fenómeno cíclico del cual hay que tenerle esa, digamos, esa certidumbre, ¿no?, no es que el deporte se acaba, ¿no?, sino que vuelve, viene de nuevo, ¿no?, y también es de nuevo que entonces estamos esta tarde aquí. Creo que para esto iba a empezar Valentina, ¿verdad? No, no, empezó. Luis, perdón, si quieres, Luis, le doy la palabra. Bienvenidos. Luis, dale, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todas y todos quienes asisten a esta actividad. Nosotros estamos también muy contentos de poder generar estas instancias recíprocas de circulación de saberes. Y por cierto, nosotros venimos de un país donde no existe una industria audiovisual como puede existir acá o en Argentina, y ni qué decir en Estados Unidos o algunos países de Europa. Entonces, lo que nosotros más bien vamos a proponer en esta exposición es cómo hay una relación tan fuerte entre los procesos culturales, los procesos históricos de los últimos, qué sé yo, 50 o 60 años, que van muy condicionados en torno a las construcciones imaginarias sobre los públicos, sobre las visualidades, pero que es imposible tampoco dividir de cómo la industria y el mercado también ha orientado eso. Y un poco lo que Gabo ha comentado, cómo el cineclubismo de cierta forma va a contrapelo de eso, va abriendo rutas y generando también las lecturas disruptivas sobre esos imaginarios. En el caso de Chile, también hay una serie de elementos que vamos a ir abordando, y creo que eso lo podemos ir dialogando, más bien, al final de nuestra exposición, porque nuestros últimos 50 o 60 años de historia también son las historias del horror, las historias de las desapariciones, las historias de los exilios, y hay una especie de eterno retorno donde los públicos, donde la comunidad, donde la gente, aun cuando ha existido una serie de elementos políticos que han tratado de acallar ciertos movimientos sociales, la gente se sobrepone a eso y vuelve a aparecer, vuelve a manifestarse. ¿Lo podríamos explicar? Yo no soy el indicado para eso, lo podemos discutir, lo podemos dialogar, pero algo ocurre, que los públicos levantan la mano y empiezan a aparecer. Curiosamente, no tan curioso la verdad, el cinecluismo en Chile ha sido lo mismo. Se ha tratado de ocultar, se ha tratado de instrumentalizar, se ha tratado de comercializar, de invisibilizar, pero aún así la gente vuelve a reunirse y vuelve a ver películas, autodeterminándose, sin estos elementos que están condicionados porque el mercado dice lo que hay que ver. Eso es un poco lo que vamos a tratar de proponer y luego discutir, conversar, dialogar. No sé si podemos ir a la primera imagen. Bueno, ahí está. Vamos a dividir la presentación en tres partes. La primera va a ser un poco más histórica y me disculpo porque va a haber mucho texto, pero es porque no hay muchos registros fotográficos de lo que fue el cinecluismo en los años 50, 60, etc. Pero una segunda parte donde hay una especie de resurgimiento del cinecluismo desde el siglo XXI, diría yo, que no va a trabajar Valentina, ahí vamos a tener un poco más de imágenes y luego vamos a abrir esta discusión en una tercera etapa de los problemas que surgen en el cinecluismo contemporáneo. Me quedo con esta primera imagen, con el surgimiento del cinecluismo en Chile. Voy a hablar un poco de años atrás. Aquí dice, esto estamos viendo un recorte de prensa del año 52. No quiero parecer como abuelito contando cosas del pasado, ni mucho menos, pero acá tenemos un punto de inicio del cinecluismo en nuestro país, que es con la visita de un activista que ni siquiera está tan claro su nacionalidad. Algunas fuentes documentales hablan de que es checoslovaco, otros que es inglés, otros que es sueco. Él venía desde Argentina, un poco luego de todo el proceso del peronismo en Argentina, llega a nuestro país e instala esta figura en la Universidad de Chile, algo que era insospechado en nuestro país, que, insisto, estaba fuertemente controlado por las figuras del cine comercial. O sea, si nosotros vamos a revisar la cartelera, la prensa de esos años, nos vamos a encontrar que el predominio es del cine norteamericano y en menor medida el cine mexicano y el cine argentino. Eso es lo que veían los chilenos en esa época. Ahora, lo estoy diciendo muy simplificadamente, porque eso es lo que veían las personas de Santiago, de la capital. Una persona que vivía en el extremo norte o en el extremo sur tenía que esperar alrededor de un año a que estas películas que se estrenaban en la capital hicieran su ciclo, empezaran a itinerar y llegasen en muy malas copias a las salas de cine de esos lugares. No estoy hablando de pueblitos pequeños, estoy hablando de grandes ciudades, pero como nuestra extensión territorial es tan grande, llegaban con un desfase más o menos importante. Y además, estaba esta condición de que solamente podían ver cine, que era lo que las distribuidoras podían poner a disposición de la gente. Entonces, lo que hace esta actividad, que surge al interior de la Universidad de Chile a partir de un grupo de intelectuales, no olvidemos que Nils Böngge se vincula con sectores de la intelectualidad de Santiago, pero abre y permite abrir estos espacios de discusión de otro tipo de cine que generalmente los espacios comerciales menospreciaban, o si bien los exhibían con un desdén que les permitía estar en cartelera no más de una semana. Estas actividades duraron solamente dos años, pero permitió que un grupo de jóvenes estudiantes asistentes a estas funciones dijeran, el cine es otra cosa. El cine puede llegar a entenderse desde una perspectiva artística, ¿no? Y cuando se acaban estas exhibiciones, parte una nueva actividad que empiezan a organizar los estudiantes de forma autogestionada. El apoyo de la universidad es bastante precario y acotado, ¿no? Les facilitan un espacio y ya con eso basta. No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Y con esto nace el Cine Club Universitario, que va a constituirse en el gran referente para una generación y entender las posibilidades artísticas y estéticas de la imagen. En estos años no existían escuelas de cine. Hoy día existen escuelas de cine en todas partes, ¿no? En esos años no existía nada de esto. Pero permitió un proceso de autoeducación donde la gente iba a este espacio universitario, veía una película y luego la discutía de manera horizontal a partir de los saberes que posee cada uno de los asistentes. Yo no sé si quizás a alguno les ha pasado, ¿no? Que en alguna muestra o exhibición de cine, cuando hay un Q&A o una sección de preguntas, la gente levanta la mano y dice, bueno, yo no sé mucho de cine, pero... Y luego empiezan a hacer su pregunta. Y eso no es verdad. Todos sabemos de cine. Porque todos hemos ido al cine, todos hemos visto una película, hemos visto Netflix, hemos visto alguna serie. Eso de que no sabemos es mentira. Por tanto, a partir de los saberes colectivos que puede tener cada persona desde su subjetividad, empezó a organizarse un proceso educativo, autoeducativo, para poder acercarse al cine en esta otra perspectiva. Esto fue muy importante porque fue un núcleo, un imán, para un grupo de personas que quería entender el cine en otra dimensión que no fuese la de la mera explotación comercial. Y se empezaron a acercar poetas, pintores, artistas visuales, curiosos, gente común y corriente. Algo que no mencioné, pero el lugar donde se exhibían las funciones era en pleno centro del casco histórico de Santiago. Entonces eso permitía que cualquier persona que iba transitando, cualquier empleado público, cualquier profesional, cualquier persona, estudiante, que iba transitando por ahí, entraba a este lugar y podía acceder a un diálogo un poco más elevado de lo que era la crítica cinematográfica que existía en nuestro país en ese entonces. que se restringía al chisme, al comentario banal, al comentario superficial de la vida íntima de actrices y actores. Acá se hablaba de estética, de los encuadres, de los guiones, del perfil psicológico de los personajes. Y por tanto, la sensibilidad de un grupo que se sentía huérfano de poder dialogar en estos términos fue aunada en este espacio. Acá, por ejemplo, asistía habitualmente cineastas como Raúl Ruiz, que quizás alguno de ustedes lo conoce o lo ha escuchado. Ahora hay una retrospectiva bien entretenida en TV UNAM, en la tarde-noche, la pueden ver. Poetas como Jorge Tellier, escritores, Ariel Dorfman, artistas visuales como Paulina Gruñoli. O sea, realmente fue una cuna o un incubador de una forma de pensamiento sobre el cine nuevo. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Gracias. Y dio paso a una toma de conciencia de cuál es el rol que ocupa el cine dentro de los procesos culturales. A partir de las actividades del Cine Club Universitario, por primera vez un grupo empezó a pensar ¿y qué pasa con nuestro cine? ¿Dónde están nuestras películas? ¿Por qué no las estamos conservando y guardando? Empezaron a hacer una campaña y gracias a esto surge la primera cineteca que se funda en nuestro país, la Cineteca Universitaria, que es actualmente nuestra Cineteca de la Universidad de Chile, que acabamos de celebrar 60 años de su fundación. Empezaron a hacerse actividades bastante disruptivas para esos años. Como oposición a la revista Ecrán, que era la revista de farándula de esos años, fundan la revista Séptimo Arte, que era la que estaba en la imagen anterior. Una revista muy cayerista, muy influenciada por Cayer du Cinema, la revista francesa, pero que por lo mismo, con ese título, ese rótulo de entender el cine como un arte y el séptimo arte, está haciendo una legitimación de las posibilidades de un cine autorreflexivo, no un cine que puede consumirse en el consumo de una función y luego desecharse, sino algo que se proyecta en el tiempo. Por eso es también importante cómo esta búsqueda por un cine chileno pasado de restituirlo, habla también de una perspectiva del tiempo hacia adelante. O sea, el cine que se produjo anteriormente, traigámoslo al presente para que exista hacia las nuevas generaciones que vendrán. O sea, una perspectiva del tiempo. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Gracias. Los ecos del cine club universitario fueron un remesón para la generación de los años, finales de los años 50 y dio origen a que en Viña del Mar, que es una región hacia la costa alejada de Santiago, también empezase a nuclearse un espacio cine clubista, el cine club de Viña del Mar. En esos años, visto con mucho desdén y con mucha, de forma muy peyorativa, diría yo, por la gente de Santiago, donde estaba este grupo más bien intelectual, que miraban a esta gente de fuera de Santiago como los de afuera, ¿no? Sin embargo, ellos empezaron a hacer un trabajo muy brillante, muy metódico, exhibiendo películas de forma sistemática, organizando talleres de autoformación, también, no solamente de apreciación, cinematográfica, sino que luego de realización cinematográfica, y permitieron organizar lo que, no sé si podemos ir a la siguiente, por favor, se constituirá uno de los movimientos más importantes dentro de la historia del cine clubismo en Chile, que es el cine clubismo de los años 60, donde el director y fundador del cine club de Viña del Mar va a crear la primera escuela de cine que se hace en nuestro país. Creará el festival de cine de Viña del Mar, que en el año 67 y 69 tendrá sus versiones más importantes porque logrará transformarse en un festival latinoamericano que exhibirá gran parte del nuevo cine de Latinoamérica. películas de Bolivia, de Brasil, por supuesto que de Cuba, de México, de Colombia, de Argentina, van a exhibirse por primera vez todas juntas, por primera vez más o menos, porque antes en Mérida también se habían exhibido muchas de estas películas, pero, de cierta forma, permite cohesionar una idea de un cine colectivo hecho en la región, con un lenguaje que obedece a nuestra cultura y que toma distancia de ser subsidiario del cine norteamericano. ¿Qué es lo que está buscando este movimiento cine clubista? Un trabajo colectivo que dejemos de ser una especie de archipiélago y que podamos a partir de nuestra cultura común, de nuestro lenguaje común, de nuestras formas y prácticas unirnos a partir de una imagen cinematográfica que es diversa, no es homogénea, por cierto, porque hablamos de forma distinta, nos expresamos de manera distinta, pero que finalmente responde a problemas políticos y culturales que son simultáneos. Y esos diálogos empiezan a surgir desde este movimiento cine clubista. En el caso del cine club universitario, ahí nos vamos a encontrar con la génesis del nuevo cine chileno. Ya les mencioné a Raúl Ruiz, que era un nacido asistente al cine club, pero también van a aparecer otras figuras que van a nuclearse en torno al nacimiento de la cineteca universitaria, que va a ser el derivado del cine club, como Miguel Litín, que también estuvo residiendo acá en México, firmó películas, fue nominado al Oscar también en su momento con actas de marusias. Vamos a encontrarnos con una nueva generación de cineastas que nosotros la denominamos el nuevo cine chileno y que se cultivaron cinematográficamente al alero de estas exhibiciones. Los años 60 y 70 van a ser posiblemente el momento más luminoso del cinecluismo en nuestro país, porque también va a ir acompañado de un proceso de transformaciones políticas y sociales que son más o menos comunes en distintos países de Latinoamérica. Vamos a tener un momento brillante el año 68 y 69 cuando se estrenen varias películas muy importantes dentro de nuestra cinematografía, El Chacal de Nahuel Toro de Miguel Litín, Ando Francia va a dirigir el largometraje Valparaíso, mi amor, muy regionalista, muy localista, ¿no? Y por cierto una cita cinéfila a Hiroshima Monamur, ¿no? Vamos a tener también un elemento muy importante a partir del año 1970 cuando las elecciones presidenciales de ese año van a permitir que ascienda al poder por primera vez de forma democrática un gobierno autodenominado marxista, el gobierno de Salvador Allende y a partir de eso el trabajo que va a hacer la Cineteca Universitaria impulsando el cineclubismo lo va a trasladar a algo que hoy día es conocido como el Cinemóvil, ¿no? En esos años no se le denominaba de esa forma pero se hacían itinerancias en forma muy rústica, muy precaria con un camioncito, con un telón y proyecciones en 16 milímetros en el campo, en las zonas rurales, en la zona de la minería, de la extracción minera en el norte, en los sindicatos, en los grupos de fábricas, ¿no? los sindicatos de trabajadores. Donde no hay salas de cine, el cineclub, perdón, la Cineteca Universitaria llegaba a proyectar películas, lo cual también significaba ciertos problemas, ¿no? El pionero del cineclubismo en Chile, Pedro Chasquel, me contaba la anécdota que proyectaban una película como Venceremos, muy de agitación política, y que cuando después llegaba la policía a controlar un poco el orden, la gente nos empezaba a pedrear, nos expulsaban de los sectores proletarios, trabajadores, porque era precisamente a partir de una película de agitación que la gente rompía este realismo y obviamente que lo vinculaba con su propia realidad. Y la represión policial, la gente la trasladaba desde la pantalla hasta su propia realidad, generando una instancia completamente performática, si la queremos ver así, delicada y complicada en términos de una actividad universitaria, ¿no? Pero eso era más o menos lo que estaba ocurriendo en los años de la Unidad Popular con sacar el cine de una sala toda cómoda para llevarlo a lugares que podían resignificarse como salas de cine. No sé si podemos ir a la siguiente. Bueno, todo esto se acaba malamente en el año 1973 cuando un grupo de civiles y un grupo de militares encabezan un golpe de Estado que es ejecutado el 11 de septiembre del 73. La Universidad de Chile sufre un proceso de intervención militar que es inédito y aparentemente bastante particular en torno a cómo han sido las intervenciones militares de las universidades públicas a nivel latinoamericano porque en el caso chileno los organismos militares se toman las rectorías y los rectores de las universidades pasan a ser militares delegados ¿no? y eso arrastró una serie de políticas de censura y represión tremendas primero de persecución no solamente de personas de izquierda sino que de opositores a un golpe de Estado o sea estamos hablando de cualquier persona que no esté de acuerdo aunque no sea militante de izquierda o sea cualquier persona que no esté de acuerdo es relegado perseguido o expulsado de la universidad luego de ser expulsados en algunos casos fueron obligados a ser exiliados acá a México llegaron muchos exiliados chilenos fueron recibidos bueno ayer creo que lo hablábamos con Gabo que nos da además muchas pistas para complejizar aún más ese proceso histórico ¿no? y también las relaciones que hay en esos tránsitos ¿no? sin mencionar las torturas las detenciones ilegales los asesinatos la las feroces prácticas del estado que incidían no solamente en proscribir ideas sino que en anular los cuerpos de ciudadanas y ciudadanos ¿no? muchas personas fueron tiradas al mar no se sabe hoy día dónde están entonces ahí empiezan a surgir otras preguntas y otros problemas que la gente vinculada al cine nunca se habría imaginado que deberían hacerse ¿qué sentido tiene hacer cine si mi amigo si mi amiga si mi compañero mi compañera está desaparecido y no sé dónde está ¿no? esto es lo que se conoce como la política del terror de la dictadura chilena y que obviamente deja en estado de shock a muchos creadores y creadoras y por cierto el movimiento cinecluvista recibe estos embates no solamente por esto que acabo de describir que es feroz ¿no? sino porque la dictadura propone como una de sus políticas de estado la desintegración del tejido social entonces la delación era algo común y corriente o sea nosotros aquí nos juntábamos nos saludábamos no pasa nada pero en esos años era muy habitual que cualquier persona que estuviese sentado acá en el público podía hacer un infiltrado de la dictadura que luego tomaba nota y le decía mira aquí está el profesor Gabriel Rodríguez estaba Valentina Ávila y pasaba todos esos nombres a las autoridades militares y eso significaba posiblemente en el mejor de los casos la detención y en el peor de los casos la desaparición de esa persona ¿qué sentido tenía juntarse? la dictadura proponía la desintegración de ese tejido social y por lo mismo promovió la introducción de tecnologías como la televisión ¿no? la televisión creo que también lo hablamos ayer sin equivoco no lo sé la televisión nosotros la vemos en nuestro espacio íntimo es muy distinto al cineclobismo que lo vemos en el espacio público como acá ¿no? la discusión yo a ustedes los veo a los ojos les veo sus rostros pero en el espacio íntimo donde opera la televisión yo solo estoy en mi núcleo familiar o estoy solo no hay una interacción con un otro o una otra ¿no? y ahí es donde se empieza con esa introducción de las tecnologías a promover que el espacio público se disuelva y por tanto el cineclobismo que empezó a hacer actividades inicialmente contraculturales acá de hecho hay un pequeño recorte de prensa donde se muestra que un funcionario cineclobista de la Universidad de Chile que Ríoñate hacía exhibiciones a contrapelo de lo que ordenaban las autoridades militares prontamente fue censurado y no solamente censurado sino que desmantelada la Cineteca Universitaria y todas las posibilidades de generar estas instancias de libre circulación del conocimiento es acá bueno hasta acá llegó esta primera parte donde se produce el ocaso de este gran movimiento cineclobista que llegó a transformar el lenguaje incluso del cine nacional chileno que logró transformar los hábitos y las prácticas del ver cine logró complejizar las formas de ver y los imaginarios culturales y la cultura visual chilena de esos años que fue agotado a partir de la introducción o la instalación de un gobierno militar y que significó también un paréntesis importante dentro de la historia del cineclobismo en nuestro país bueno ahora Valentina les va a contar que viene a continuación bueno primero que todo aprovecho de agradecer esta oportunidad nos pone muy contentos poder estar acá y hacer este intercambio cineclobista con ustedes personalmente me siento tremendamente contenta de que esto se pueda realizar así que bueno muchas gracias por su presencia y por la invitación bueno tomando un poco el hilo de lo que comentaba Luis yo voy a hablarles del cineclobismo chileno ya en el siglo XXI Luis nos deja con este contexto en donde en la dictadura chilena se destruye el espacio público verdad por lo tanto también el cineclobismo que es esencialmente una actividad pública colectiva verdad es tremendamente afectada por la dictadura chilena Pedro Pedro Chasquiel en esa época también se tuvo que ir al exilio verdad como muchas otras personas que estaban ejerciendo el cineclobismo chileno y que por lo tanto este movimiento allí se interrumpe me gustaría eso sí comentar como un antecedente que en los años 80 igual siguen existiendo algunos cineclubes en Chile o sea no es que desapareció todo al 100% incluso se funda un cineclub por ejemplo el cineclub Lumier del colegio La Giruet que esto está en Santiago y que existe hasta el día de hoy ese cineclub ya cumple 42 años este 2022 así que hay algunas pequeñas lucecitas por ahí algunos pequeños cineclubes que se fundan o que logran sobrevivir pero esto como movimiento obviamente sí se dio profundamente afectado entonces bueno yo voy a pasar a hablar del siglo 21 parto comentando que después de que el cineclub universitario y la cineteca universitaria se hubiera cerrado se hubiera acabado su actividad en el año 2008 hay una refundación de la cineteca de la universidad de Chile y esto es muy importante porque es lo que luego va a desencadenar un nuevo movimiento nacional con el cineclubismo el 2008 se refunda la cineteca de la universidad de Chile y esta decide al año siguiente en 2009 refundar su cineclub entonces vuelve a surgir este cineclub universitario podemos pasar a la siguiente bueno acá quizá no van a ver el detalle pero este es un recorte de la programación de un ciclo que es lo contemporáneo en el cine chileno que es el primer ciclo que hizo el cineclub de la universidad de Chile en el año 2009 cuando retoma sus actividades después de tantos años acá se programaron distintas películas chilenas que desde este momento ¿verdad? películas que no estaban mayormente circulando en otros lugares y esto fue el puntapié entonces para empezar a que perdón a empezar a agrandar promover este movimiento nacional nuevamente esto es el año 2009 el año 2010 se refunda la revista séptimo arte que hace un momento nos comentaba Luis pero esta vez de manera digital todavía existe de hecho la revista séptimo arte www.r7a.cl se refunda después de que su último número había sido en el año 2000 o sea en el año perdón 1956 había tenido su tercera y última edición ah pero que maravilla esto es magia esto es magia bueno ahí si pensábamos que era por los recortes viejos yo pensaba que es porque no tengo mis anteojos entonces yo decía estoy viendo muy mal bueno gracias entonces bueno el 2010 se refunda esta revista séptimo arte de manera digital y se realiza la primera convención de cine clubismo en ese año luego el 2011 si podemos avanzar por favor se realiza la segunda convención de cine clubes de Chile justamente retomando cierto esta motivación del año anterior y este movimiento que estaba surgiendo se realiza la segunda convención de cine clubes de Chile en la ciudad de Valdivia que está bastante al sur en Chile y si ustedes observan bien ahí está nuestro compañero Gabriel que asistió a esta convención ahí el tercero muy feliz ahí Gau muy frío y muy frío sí y acá en este año en el 2011 se funda la red de cine clubes de Chile que es actualmente la asociación de cine clubes de Chile entonces empieza a participar mucha gente de distintos lugares bueno acá en la fotografía de hecho hay personas de distintas regiones que están asistiendo a esta convención de cine clubismo hay que mencionar que el año 2011 en Chile fue tremendamente movilizado hubo una gran gran movilización estudiantil que exigía una educación gratuita de calidad universal por lo tanto esta convención de cine clubes fue muy álgida en ese sentido se publicó una carta de Valdivia que fue el producto de mesas de trabajo de los cine clubes en donde se tomaba posición respecto a lo que se estaba viviendo en el país con el movimiento estudiantil y esa carta también visibilizaba que la precarización aplicaba tanto a la educación chilena que es lo que se demandaba nacionalmente como también al cine clubismo porque la cultura tampoco tenía ni recursos ni se le daba importancia ni se promovía a nivel de país entonces GAO se puede acordar perfectamente pero esa convención de cine clubismo fue bastante álgida y muy marcada por este ambiente de de las protestas del país voy revisando acá mis apuntes para que no se me olvide nada bueno y acá al crearse como les digo la red de cine clubes de Chile empieza entonces a generarse este movimiento de que los cine clubes ya no están haciendo cosas aisladas sino que se empieza a generar una sensación de que como país vamos dirigiendo este movimiento cine clubista hacia alguna parte esto empieza a marcarse muy muy fuertemente acá podemos ir a la siguiente creo que se saltó una podemos ir atrás que extraño a ver y avancemos después de esta oh bueno ahí ya pasó con una diapositiva vamos hacia atrás entonces ya quedémonos acá bueno yo había puesto acá otra diapositiva de el 2012 que se hizo la primera muestra itinerante de cine chileno esto fue muy relevante porque quizás hoy en día es muy fácil hacer muestras yo te paso una canasta de películas y tú las haces itinerar yo hago itinerar tus películas etcétera pero en este momento en Chile no era tan tan habitual que esto se hiciera de hecho es algo que luego se ha replicado por ciertas distribuidoras de cine allá en Chile o sea marcó una cierta tendencia esto era una muestra de 12 películas chilenas películas que no habían circulado por salas de cine comercial tampoco o sea películas bastante invisibles dentro del mismo país y se hizo itinerar en distintas ciudades en Temuco en Talca en Concepción en Santiago desde luego tuvo varios puntos de exhibición en Valparaíso en Río Negro bueno lo tenía anotado en esa diapositiva que se hizo fantasma ahora así que se me pasan algunas pero esa muestra fue bastante importante un proyecto a nivel nacional y incluyó esto que es la redacción del manual de cine clubismo que bueno yo sé que Gabo lo conoce es un manual que hasta el día de hoy sigue siendo consultado porque tenía el objetivo de ser justamente una guía para aquellas personas que quisieran fundar un cine club que no tenían herramientas no sabían cómo programar o gestionar películas o cómo hacer un cineforo en fin todas las cosas que un cine club implica entonces este manual se redactó este año en 2012 como parte de este proyecto se distribuyó fuertemente y fue una gran herramienta que me consta que sigue siendo utilizada hasta el día de hoy vamos a la siguiente por favor el año 2013 se realizó la primera jornada de formación de audiencias y cine clubismo en Chile bueno acá hay un programa que seguramente no van a ver muy bien pero se hicieron distintos talleres el taller de espectador activo que incluía una introducción al cine clubismo incluía también taller haz tu propio cine club que el mismo Luis acá presente fue quien lo dictó las distintas experiencias de otras itinerancias de otras digamos organizaciones que estaban distribuyendo películas en esta época se hizo el lanzamiento del manual de cine clubismo se hizo una función de cine mudo y música en vivo en fin se hicieron un montón de actividades durante una semana que instaló este vínculo entre la formación de audiencias o la formación de público que me imagino que quizás acá también es algo muy presente hoy en día al menos en Chile sí lo es la formación de público se habla muchísimo de eso actualmente pero acá fue la primera vez entonces que se hizo este vínculo muy fuerte con el cine clubismo entonces como ustedes pueden ver desde el año 2008 que se refunda la Cineteca de la Universidad de Chile hasta esto el 2013 fue un periodo muy productivo se hicieron muchas cosas se publicaban manifiestos cartas había una organización realmente realmente importante vamos a la siguiente por favor ah esto es otro afiche de la misma actividad ahí está el detalle cine mudo música en vivo taller de espectador activo haz tu propio cine club presentación del manual de cine clubismo mesas de trabajo un trabajo bastante intenso durante toda esa semana la siguiente por favor y acá viene otra etapa que podemos identificar que es el cine clubismo chileno entre el 2014 y el 2017 y acá ocurre lo que Gado mencionaba hace un momento estos ciclos que tiene el cine clubismo que a veces emerge muy fuerte se hace un movimiento importante mancomunado con mucha gente involucrada pero luego también tiene algunas bajas y eso fue lo que ocurrió justamente entre el 2014 y el 2017 en Chile este movimiento anterior que yo les dije que fue muy activo dependía de pocas personas y eso yo también creo que puede ser un problema y que quizás lo podamos después discutir mejor pero cuando esas personas ya no pudieron seguir dedicándose a estar haciendo talleres postulando proyectos levantando espacios culturales y cine clubes vino entonces un momento más bajo del cine clubismo se dejaron de hacer en este periodo las convenciones de cine clubes que se estaban haciendo cada año hasta el 2013 acá se interrumpió esto entonces acá bueno yo quería dejar estas dos preguntas que no sé si lo podemos discutir o al final o como ustedes quieran que tienen que ver con lo que expuse recién el cine clubismo chileno creció considerablemente en la medida que personas muy concretas decidieron encabezar esos procesos entonces ¿hay necesidad de liderazgo en el cine clubismo siendo este un movimiento colectivo? yo creo que esa es una pregunta que vale la pena hacerse y discutirla y en segundo lugar ¿qué estrategias se pueden adoptar en el movimiento cine clubista local para evitar que sus avances dependan de una o muy pocas personas? justamente por el riesgo que yo acabo de comentar o sea si el cine clubismo mexicano depende de Gabo y Gabo dice bueno yo mañana ya no me dedico a esto ¿qué pasa con esos avances? ¿cómo evitamos que se retroceda todo eso que se logró? entonces son preguntas que yo creo que aplican a Chile pero que de pronto también pueden tener algún eco en México por eso las puse acá no sé si avanzamos y luego volvemos a esto o abrimos ahora bueno no sé si ustedes quieren comentar algo respecto a estos temas si quieres si quieres lo dejamos abierto cierra y ahorita recogemos si yo creo ¿no? si aprovecho de tomar agua si si había algo más ¿no? todavía si nos queda una última parte sigo con eso sí tú acá y ahorita recogemos reformulamos perfecto bueno vamos a la siguiente entonces el cineclubismo digital que yo creo que a todos ya nos suena más o es más familiar bueno esto yo creo que fue un gran desafío del cineclubismo en los últimos años o sea tiene que haber sido un desafío tremendo saber qué hacer si estábamos acostumbrados a reunirnos en una sala vernos presencialmente ver la película todos juntos después hacer los cineforos o cinedebates y de repente tenemos que todos aislarnos en nuestras casas y es como bueno ¿y qué pasa con esto entonces? en Chile nosotros el año pasado hicimos una convención del cineclub justamente de manera virtual este es el registro de parte de esas de esas actividades y conversamos sobre cómo estábamos cada cineclub viviendo esta digitalización y este confinamiento forzado al que tenemos que bueno obedecer y no podemos salir a la calle y decir no yo soy cineclubista y voy a hacer mi función igual o sea imposible ¿no? entonces en Chile por lo menos ocurrió algo bien curioso en algunos casos surgieron cineclubes virtuales que en Chile igual que acá ya se puede salir a la calle puede la gente reunirse pero hay cineclubes que siguen permaneciendo de manera virtual porque nacieron así y eso les acomodó un montón porque por ejemplo hay un cineclub que dice nosotros somos personas de distintos puntos de Chile entonces si quisiéramos reunirnos presencialmente no hay posibilidad de que lo hagamos siempre sería muy muy difícil y eso por ejemplo esos casos son casos bastante felices dentro del confinamiento pero hay otros cineclubes que es lo que nos pasó a nosotros de hecho en Cineclub Salas Asie en la Universidad de Chile que estábamos tan acostumbrados a la dinámica presencial a ver las películas juntos que después sentíamos que en la virtualidad ya no era posible reconstruir ese vínculo con los públicos de manera tan fluida como lo hacíamos antes entonces en algunos casos fue un problema para algunos cineclubes y en otros casos fue algo favorable para los cineclubes hay otros que incluso pararon sus actividades y que recién ahora 2022 que ya se puede salir más a la calle y usar el espacio público recién van a comenzar a retomar sus funciones pero que el 2020 el 2021 paralizaron completamente ¿no? entonces nosotros queríamos plantear este tema un poco para problematizarlo ¿no? o sea saber hacia dónde vamos con el movimiento cineclubista cuando viene algo tan fuerte como esto y repentino porque nadie sabía muy bien cuánto tiempo iba a durar yo creo que allá en Chile no sé si a ustedes les pasó pero decíamos ah bueno quizás el otro mes ya vamos a estar libres de nuevo bueno nunca pasó ¿no? entonces ¿qué pasa con el cineclubismo en este caso? ¿qué pasa con estos movimientos? ¿y cómo nos podemos adaptar a una situación virtual a distancia? bueno y lo otro lo podemos comentar más adelante pero queríamos plantear esa interrogante pasemos a la siguiente por favor acá nosotros acá nosotros tenemos un ejemplo de cineclubismo digital y cómo dialogó con el archivo que nosotros somos que es la Cineteca de la Universidad de Chile el año 2020 a final de año en diciembre hicimos una convocatoria para toda la gente que hubiera hecho cortometrajes durante la pandemia en sus casas con las herramientas que tenían quisimos saber qué tipo de cine se estaba produciendo también en este contexto tan especial entonces bueno recibimos muchos más cortometrajes de los que creímos que iban a llegar programamos un ciclo en Cineclub Salas Asie con una selección de esos cortometrajes hicimos un cineforo con sus con sus realizadores y luego hicimos una colección en Cineteca Virtual bueno no sé si se ve acá lo que lo que está acá abajo está el link ustedes pueden entrar www.cinetecavirtual .chile.cl pueden ir a archivo audiovisual que se encuentra ahí arriba en azul autores destacados y cine chileno en pandemia acá salen solamente cuatro cortometrajes pero hay varios en esta colección y esto fue algo que nosotros en el momento detectamos que era importante en este momento tan aislado de las personas encontrar una forma desde el cineclubismo de conversar volver a dialogar con las otras personas o sea en un momento del confinamiento yo ni siquiera hablaba con mis vecinos o sea estábamos totalmente aislados entonces el cineclubismo yo creo que también sirvió en este minuto para detectar esa sensibilidad detectar ese problema y empezar a ver bueno y cómo vamos revirtiéndolo en la medida de las posibilidades Luis no sé si quieres comentar algo sobre cómo esto entra en la colección de Cineteca Virtual Sí o sea un poco para hacer como el nexo con lo que también antes habíamos planteado o sea como sociedad nos hemos visto los últimos 50 años expuestos como a la desarticulación social ¿no? ha sido una premisa que ha sido también una política de Estado y hoy día una política sanitaria y etcétera ¿no? como que hay un un volver a eso ¿no? y de cierta forma el cineclubismo se ha logrado adaptar para darle frente a eso en términos contraculturales cuando en el año 90 cae la dictadura uno supondría entre comillas suposiciones que no sé de dónde vendrán pero bueno uno supondría una restitución de lo que era el Chile republicano ¿no? el país que se perdió con el golpe de Estado y eso no ocurrió sino que los años 90 y 2000 nos encontramos con un con un panorama cultural bastante desolador en términos de de la integración de los públicos en términos de tomar la voz propia y ser soberanos con las prácticas culturales ¿no? por eso lo que mencionaba también Valentina que recién en los 2000 el siglo XXI empieza una rearticulación del cineclubismo y que deriva también con este otro golpe que es la pandemia ¿no? que desarma el cineclubismo y que en estricto rigor venía de un de un ¿cómo decirlo? de un vuelito ¿no? del 18 de octubre del 2019 que es cuando no sé quizás acá se enteraron que una serie de protestas en nuestro país como no se habían realizado en los últimos 80 años ¿no? la gente salió a las calles a protestar no sé qué información llevo acá pero en estricto rigor la gente salió a protestar contra el modelo social el neoliberalismo y las prácticas neoliberales eso derivó en un pacto político que está en este momento en curso de generar una nueva constitución nosotros hoy día tenemos en curso la constitución que elaboró la dictadura ¿no? que fue transformada en los años 90 pero sigue siendo esa la la constitución política ¿no? y la gente salió a protestar y era una cosa así descabellada y los movimientos cinecruvistas estuvieron bien a la vanguardia en ese aspecto o sea yo me acuerdo que en ese momento había muchas muestras de cine político de cine y movimientos sociales de etcétera ¿no? o sea todo eso fue abortado con la pandemia que llega en marzo del 2020 o sea del 18 de octubre del 2019 a marzo del 2020 fue un momento de mucha ebullición o de una una idea de comunidad que se apropia del espacio público a todo lo contrario a guardarnos en nuestros departamentos en nuestras casas en nuestras y como decía Valentina a no establecer vínculos y aún así el cinecruvismo buscó romper esto y a partir de por ejemplo estrategias como esta de recopilar películas hechas por la gente gente común y corriente no estamos hablando del gran cineasta por si acaso no estamos hablando de películas que se candidatean al Oscar o mucho menos no o sea estamos hablando de gente que hace películas con sus celulares y las edita con un software gratis a sus casas ¿por qué? eso fue un diálogo que tuvimos con Valentina ¿por qué? si estamos en este momento tan límite la gente prefiere hacer películas o sea si nos da miedo respirar ¿por qué la gente opta por hacer películas? ¿no? y empezamos a recopilar esas películas hicimos una convocatoria llegaron como 100 en esa convocatoria después siguieron llegando se cerró la convocatoria y la gente decía oye tengo también mis películas que son 4 de hoy y algo que además el medio audiovisual chileno no le da bola porque está como fuera de toda órbita industrial ¿no? es gente expresándose siendo que el cine es eso pero bueno está fuera de esa órbita entonces no era considerado nosotros las incorporamos y no solamente eso sino que les dimos el estatus de obra acá en esto que Valentina comentaba y fueron exhibidas y además ahora hay gente que a la Cineteca nos piden esas películas para mostrarlas en su propio ciclo tienen una vida ¿no? los mismos cineastas que no son cineastas no se autodenominan cineastas Paula la niña esta que hizo un documental sobre sí misma a partir de las sombras que ella proyectaba en sus casas o sea ya la pandemia misma o sea la sombra esta sombra parece un monstruo y soy yo o sea ya como uno empezaba como a medio bueno eso lo transformó en películas ¿no? y ella decía no yo soy actriz esta es la primera vez que tomo una cámara y hago una película pero estoy acá con mi hija vivo sola con mi hija llego tres meses encerrada y uno empieza como también a darle vuelta a eso y claro en el caso de ella una actriz creadora dice bueno yo sigo creando o sea la pandemia no no me inhabilita o sea así como no me inhabilito para ir a comprar aquí la sopa y qué sé yo a la esquina tampoco me inhibe para crear para constituirme como un sujeto creador y eso lo empezamos a considerar como otra dimensión del cinecluismo también había otras figuras la retrospectiva de Miyazaki vamos a ver Totoro todos juntos y bien pero también empezaba a complejizarse eso ahora el desafío y las incógnitas cuántos de estos cineclubes online seguirán cuántos se van a agotar querremos volver a relacionarnos con pantallas o quizás sí nos soluciona la vida y ya no tengo que tener reuniones que se yo y lo hago haciendo una videollamada 10 minutos y ya estamos o no necesitamos esto son las inquietudes que creo que ahora se abren que no las vamos a responder yo creo porque estamos adentro del acontecimiento estamos adentro del hito histórico nunca antes una pandemia había sido tan registrada por la humanidad nunca antes habíamos tenido tantas imágenes de una pandemia sanitaria mundial pero tampoco tenemos tantos ojos que estén dispuestos a ver todas esas imágenes muchas de esas imágenes se van al tacho de la basura entonces ¿por qué nos constituye por qué nos constituimos en imágenes? ¿no? ¿por qué necesitamos la imagen? ahora tenemos tres películas que se están filmando simultáneamente en esta situación ¿no? acá nuestra compañera acá hay una cámara y ya y bien cuatro de una de una fue escondida pero no lo ocultes nos constituimos en imágenes y eso yo creo que son los desafíos y las reflexiones que ahora el cinecruismo va a abrirse ¿no? ya no es como los años 50 ¿dónde me consigo la copia en 35 milímetros de la Corazado Potenki? ¿y cómo la cargamos? que digamos los que han cargado una película en 35 milímetros saben que no es simple una copia ahora yo una copia de internet ¿qué? descargar la descargué veo los 5 minutos después la veo y ahí queda o las plataformas o sea Netflix ¿cuántas películas tiene Netflix? ¿cuántas películas tiene YouTube? o sea tenemos el banco de imágenes más grande que ha construido la historia de la humanidad ¿pero para qué? y esa es la pregunta que hoy día nos corresponde no resolverla sino que traerla a discusión bueno y antes de cerrar justamente a partir de lo que estamos diciendo ahora habíamos planteado algunas preguntas si podemos ir a la siguiente por favor para nada más considerarlas el cinecruismo digital si quizás ustedes lo vivieron o lo están viviendo aún fue más una herramienta o un obstáculo también ¿cómo conservamos o reinventamos nuestra identidad colectiva en un momento ¿verdad? de confinamiento o de virtualidad excesiva ¿no? ¿cómo podemos volver a ser colectivos que es la esencia del cinecruismo? ¿cómo recreamos la experiencia cinecruista desde el espacio privado o el espacio íntimo considerando que el cinecruismo ocurre en el espacio público ¿cómo yo desde mi casa que es mi espacio privado recreo esa experiencia del espacio público ¿no? y habiendo salido del confinamiento más o menos ¿en qué tipo de públicos nos estamos transformando? ¿y qué rol estamos cumpliendo como cinecrues? yo creo que esas preguntas pueden ser muy pertinentes cuando estamos trabajando en el cinecruismo cuando estamos programando películas lo que decía Luis quizás antes los desafíos en los años 50 del cinecruismo era el acceso al cine ¿no? nunca he visto esta película ¿cómo puedo verla? bueno ¿cuáles pueden ser los desafíos del cinecruismo hoy? establecer un movimiento nacional establecer un sentido al cual todos nos dirijamos con el cinecruismo ¿por qué lo hacemos en el fondo? creo que son preguntas bastante importantes de hacerlos ¿y si podemos ir a la siguiente y última? ah bueno contacto por supuesto ahí están nuestros correos de la Asociación de Cine Club de Chile de la Cineteca redes sociales bueno con Gabo algo ambos conversados pero por supuesto que estaría muy interesante hacer alguna alguna cosa en conjunto próximamente estamos muy dispuestos a eso así que cualquier cosa nos pregunta hasta ahí hasta ahí llegamos con la charla bueno que oportuno escuchar todo esto pensar pensar también que Chile es un país bueno muy largo pero muy angosto pero muy angosto una rayita con el cual también digamos como que es inevitable reflejarse pensarse México esto que a veces nos parece gigantesco en México y que bueno visto desde Chile probablemente se ve todavía mucho más grande y entonces ver la escala de lo que ellos han hecho en pequeñas escalas nos obliga y además eso es parte de lo interesante de esta sesión que también es el matiz y es que justamente México bueno podemos decir muchas cosas de México pero también podemos decir todavía muchas cosas más de la ciudad de México y bueno aquí nos encontramos en la ciudad de México y justamente aquí están pasando muchas cosas que sin duda no son las únicas sabemos que está moviéndose mucho en términos de políticas públicas México es un no solo es un laboratorio sino que ya es una que nos están produciendo muchas cosas entonces me gustaría que mejor para no empezar a hablar de eso pues le doy la palabra a Cristian que a él le ha tocado también pues ser un canal conductor abrir la llave escuchar muchas voces ecualizar muchas voces y quizá eso también es de las cosas que ustedes se van a poder llevar de México como esta primera no solo un paisaje de que claro hay mucha historia memoria tuvimos oportunidad de estar viéndonos en las últimas semanas porque también se movieron consiguieron venir a hacer una estancia de intercambio en la UNAM en la materia de sociología del cine que imparto entonces me dio mucho gusto que también estuvieron ahí varias semanas pero claro no alcancé a contarles todo es más todavía tienen unas sorpresas ahí que van a ver la cara que van a poner cuando las abran porque en parte habla de estos diálogos de los cuales Procine pues ha sido un verdadero interlocutor con Iberoamérica con Latinoamérica hacia dentro de la Ciudad de México y creo que eso es muy importante que ustedes también lo conozcan y Christian pues es el que le ha tocado escuchar abrir pero también encaminar y por supuesto entablar en momentos bien complicados de la ciudad pues darle sentido y continuidad a no solo presupuestos no solo ese tipo de pequeños detalles sino todo un sentido ¿no? de para qué se va a impulsar el cine no solamente para producir películas sino para ser sociedad comunidad ciudadanía entonces bueno yo ahorita hablo de lo que hace Procine pero yo tengo unas preguntas antes no sé si es posible que las haga yo tengo la duda si todo lo que ustedes llaman asociación de cine clubistas quiere decir que todos esos espacios funcionan como cine club introducen la película al final se genera una discusión todos los espacios lo hacen pertenecientes a la asociación si bueno igual hay diferencias por supuesto entre los cine clubes que pertenecen a la asociación de cine clubes y nosotros estimulamos que esas diferencias existan porque que aburrido que todos los cine clubes sean iguales y obviamente al ser de regiones distintas hay necesidades distintas intereses distintos entonces esa diferencia nosotros la la estimulamos bastante pero si todos básicamente tienen este acercamiento al cine que no es simplemente de vengan vamos a ver la película y ya sino que hay una contextualización de las películas luego un visionado y luego un cineforo discusión en donde se comparten estas distintas perspectivas sobre la película o las películas que se hayan visto es un poco distinto en el caso de los cine clubes que funcionan de manera virtual porque obviamente ellos no ven la película juntos sino que cada uno la ve por su cuenta pero en ese caso también ocurre que en la sesión virtual la persona que va a moderar que toma ese cargo hace una introducción contextualiza la película da algunas claves de interpretación y luego abriendo con algunas preguntas la conversación al resto de los participantes eso es algo que yo diría que nos caracteriza como cine clubes de manera más o menos transversal porque obviamente no nos interesa únicamente el visionado que es algo que yo puedo hacer hoy más que nunca con lo que comentaba Luis con Netflix las plataformas sino que justamente si nos vamos a reunir la idea es poder profundizar un poco más en eso y conocer también las distintas sensibilidades que a veces por ejemplo en el cine club que yo coordino el público es mayormente tercera edad y estudiantes universitarios entonces ahí se da una un un convidio como dice Gago entre distintas generaciones ¿no? y que a veces las personas mayores ven una película de cierta forma que los estudiantes universitarios de hoy en día las ven con ojos muy distintos entonces eso también tratamos de que pase en el cine club a pesar de las diferencias y matices que pueden haber entre ellos te lo pregunto porque a partir de que iba a venir a esta plática me puse a reflexionar y hacer un poco la historia del cine clubismo aquí bueno la que yo he vivido en este país y es más o menos similar en los 60 70 más o menos 1960 70 era un movimiento muy fuerte de cine clubs básicamente universitarios en la UNAM cada facultad tenía su cine club el cine club de arquitectura el de ciencias el de filosofía el de economía el de políticas en fin había no sé 10 o 15 cine clubs que de hecho ahí se reglamenta el funcionamiento de los cine clubs en esos años pero ninguno de esos espacios trabajaba así ninguno o sea porque yo era asistente a esos espacios lo que encontrabas era un cine diferente al que podías encontrar afuera ahí conocías las cinematografías italianas francesas alemanas en fin de esa época que no se veían en el cine comercial y eso era lo que encontrabas además en un momento de efervescencia política muy grande en donde en todas las facultades prácticamente se enseñaba marxismo unos lo aplicaban a la psicología otros a la filosofía otros a la economía otros a la sociología en fin pero casi hasta los biólogos su base era el marxismo ¿no? entonces había una correspondencia y lo que se propiciaba era que a partir de las películas que veías se armaba la discusión política pero no en el cine si no ibas con tu grupo de amigos que era prácticamente tu grupo de afines políticos de afinidad política y a partir de la película discutías y todos se llamaban cine club me acuerdo que costaba cinco pesos y comprabas un abono de diez películas te costaba tres pesos cada película en fin pero era cine club pero se daba de otra manera o sea porque si se daba esa discusión se daba pero no era ahí y lo que ofrecían era esas cinematografías diferentes que propiciaban una discusión diferente ¿no? ahora en México lo que sucede también hay un movimiento grande pero de espacios alternativos o sea no de cine club yo no sé Claudia cuántos de los que tenemos registrados aquí en la ciudad de México realmente funciona como cine club donde haya una introducción al final se propice la discusión tenemos registrados 350 aquí en la ciudad en la ciudad de México 350 espacios alternativos ¿por qué? alternativos a las cadenas comerciales ¿no? un poco esa es la la diferencia pero dentro de esos hay cine club comunitarios o espacios comunitarios más bien hay itinerantes hay universitarios hay de las alcaldías en fin hay muchos pero yo creo que no hay más de una veintena que funcionen como cine club de esos 350 y los que están organizados hay una organización que se propició en el 18 si mal no me acuerdo que se llama Sede Cine a nivel nacional pero también yo creo que ni el 10% funcionan como cine club ¿no? o el 20% tal vez funcionen como cine club pero lo que buscan es abrir ventanas diferentes llegar a un público diferente mostrar películas diferentes y muchos en muchos casos como en el caso de Procine es que se ve el cine mexicano que ahora es cuando más se produce y menos se ve ¿no? en las salas comerciales y en todo el circuito más o menos pues se ve bien poquito y el documental menos o sea si nos vamos a los números en las salas comerciales el documental ocupa el cero punto no sé qué por ciento de asistentes ¿no? y el cine mexicano ocupa más o menos el 8% de la asistencia a las salas comerciales ¿no? lo que se ve entonces aquí el movimiento digamos va por ahí ¿no? creo que el movimiento de cine club ya como tal habría tal vez que reactivar ¿no? y tal vez habría que reactivar y fomentar eso pero lo que nosotros hacemos es fomentar estos espacios ¿no? esa es un poco ahorita nuestra misión nuestra función y yo creo pues que sí corresponde a movimientos sociales ¿no? creo que también en Chile corresponde o sea creo que este resurgimiento que ustedes hablaron hace rato del 2008 al 2016 o al 2015 pues es la época de Bachelet es la época en que en que una buena parte de gobiernos de América Latina o de Sudamérica básicamente eran gobiernos de centro izquierda eso cambió la geografía y las políticas culturales en todos estos países yo en ese momento fui a varias reuniones de documentalistas que se organizaron por toda América Latina financiadas por los gobiernos de centro izquierda ¿no? donde se pretendía como fomentar ese tipo de organizaciones y creo que ahora pues también otra vez supongo que en Chile con BORIC pues va a venir otro otro resurgimiento ¿no? a mí en la exposición de ustedes lo que me faltó es que me fueran situando a los presidentes por ejemplo ¿no? porque sí porque bueno yo más o menos he seguido la historia de Chile y por eso ubico que fue Bachelet pero creo que nos faltó eso para todo mundo de que fuéramos ubicando las presidencias los periodos ¿no? entonces creo que creo que a las preguntas que ustedes hacen pues sí corresponde a movimientos sociales a gobiernos ¿no? que tengan la voluntad política de hacer cambios y creo que pues eso desde Procine nos está permitiendo hacer un montón de cosas ¿no? un montón de cosas propiciando estos espacios abriendo bueno desde antes o sea desde antes nosotros somos como luchadores de la exhibición y del documental y de todas esas cosas entonces contra el silencio contra el silencio todas las voces o sea de ahí vengo yo o sea que se fundó en el 2000 ¿no? cuando no había prácticamente festivales en América Latina entonces era de documental social así muy con una línea muy definida y bueno de ahí venimos nosotros y lo que estamos haciendo ahora desde Procine es un poco lo que veníamos haciendo desde la sociedad civil pero ahora un poco con recursos y con poder de negociación y poder hacer cosas ¿no? por ejemplo esos libros que ustedes llevan ahí este pues no los hubiéramos poder imprimir desde la sociedad civil nunca ¿no? o sea es como imposible porque no hay recursos pero desde las instituciones públicas nos permite eso nos permite hacer convocatorias para equipar espacios alternativos a lo mejor si le etiquetáramos cine club este otra cosa sería a lo mejor fomentaríamos los cine clubs ¿no? porque damos un apoyo para que se equipen se profesionalicen damos talleres damos y los talleres que damos son para cine clubistas pero resulta que los espacios prácticamente no trabajan para cine clubistas de hecho Javier este Javier es uno de nuestros talleristas permanentes casi casi ¿no? del inventario de Procine entonces buscamos otras cosas ¿no? si hacemos esta parte de cine clubismo damos un taller de formación de 90 horas para gente que está interesada apoyamos con equipamiento en una convocatoria pero también estamos convencidos de que realmente crear públicos para este país es una labor que debe iniciar desde la educación básica entonces tenemos un proyecto que se llama Alfabetización Audiovisual que se llama Saber Ver donde Javier Gabriel yo te quiero cambiar el nombre donde Gabriel también participa ¿no? en donde lo que pretendemos es que los estudiantes desde la educación básica no hemos podido llegar a la educación básica lo estamos haciendo de educación media superior formando a los docentes que dan las clases a los alumnos ¿no? entonces lo que nosotros llamamos es que hacemos formación de formadores ¿no? que ellos a su vez reproducen el modelo para que los chicos aprendan a ver de otra manera y sean críticos ante lo que ven ¿no? un poco esa es la idea y creemos que esa es la manera de ir formando públicos para el cine mexicano porque bueno yo no sé supongo que ustedes tienen igual la influencia del cine norteamericano aquí pero bueno nosotros lo tenemos aquí arribita entonces de los multiplex que existen aquí en México por ejemplo viene el hombre araña y si hay 15 salas pues en 13 está el hombre araña y en los demás hay otras películas por ahí gringas también y la mexicana la ponen a las 11 del día o a las 11 de la noche y entonces como no tuvo público suficiente a la semana me la sacan y además hay que pagar una especie de impuesto por usar el DSP ¿no? entonces muchas veces los productores mexicanos en vez de ganar tienen que pagar para poder haber estado una semana en las salas lo que nosotros creemos y que estamos iniciando ese proceso con un proyecto que se llama Saber Mirar es tratar de entrar a las escuelas porque pensamos que es un proceso a largo plazo y entonces si logramos realmente llegar a la educación básica y así como será la materia de música y la materia de deportes se diera la materia Saber Mirar dentro de 15 o 20 años tendríamos otra cosa en este país y más ahora que estamos inundados de pantallas los chavos todos pero los chavos más estamos sometidos a pantallas prácticamente la mayor parte del día es de su interés o sea yo doy clase en la UAM y ayer platicábamos bueno daba antes de ser funcionario entonces ya los chavos ni siquiera llegan con cuaderno apuntan en su celular o sea las tres notas que hacen las hacen en su celular porque ella tampoco toma notas ella ha tomado más notas que mis alumnos en un trimestre son de stickers entonces sí o le toman fotos hoy decíamos vean hoy decíamos uno de los chicos que colaboró con nosotros decía yo le tomaba fotos al pizarrón pero nunca lo volvía a ver esa foto ni siquiera volvía a ver la se perdía entonces creo que creo que la situación de aquí es diferente no existe ahorita una asociación de cineclubistas ni de la ciudad de México ni de nivel nacional ni con las características que ustedes tienen que sí ha habido o sea en esos esfuerzos del 2008 de Gabriel yo creo que fue el último aquí en México así como una organización más fuerte y con un evento especialmente para cineclubistas ahí Gabriel también me invitó fue en el Carrillo Gil fue ese evento del Carrillo Gil entonces bueno ahí nos hemos de haber visto entonces ahí por ejemplo ellos impulsaron un movimiento de cineclubistas aquí en la ciudad de México y que trabajaran como cineclubs todos estos no sé a cuántos espacios llegaron pero han sido 20 o 30 espacios de cineclub en esa época entonces creo que las condiciones son diferentes y no sé si es mejor o peor pues pero las realidades también son son diferentes y nuestra lucha ahorita va por ahí ¿no? como tratar de abarcar más llegar a más a través de la educación creo que la mamá de Lucía que se llama Guadalupe Ferrer que ahí está Lucía Gaja una documentalista importante de este país y su mamá que ha sido luchadora también de todas estas cosas ella nos ha dicho y creo que ya lo vamos a hacer hay que entrar a las normales que es donde forman a los maestros a los maestros que van a todo el país entonces dijo ella dice hay que entrar a las normales y creo que es una un buen consejo que tenemos que tomar en cuenta y ahorita en este país se supone que debería haber las condiciones pues yo estoy hablando como funcionario si me escuchan a otro funcionario del gobierno federal se supone que deberíamos tener condiciones para poder hacer esos cambios en la educación básica ¿no? porque estamos supuestamente en la cuarta transformación es un momento de transformación en este país y si hay cambios a muchos niveles pero creo que a este nivel todavía falta ¿no? falta un poco de voluntad política de parte de estos grandes sistemas educativos que se mueven como obrador ha dicho como elefantes ¿no? que moverlos es como elefantes reumáticos además entonces pero si no aprovechamos este momento después quién sabe quién sabe qué vendrá dentro de dos años y medio que es cuando nos toca cambiar de gobierno otra vez quién sabe qué vendrá y quién sabe si todo esto que ahorita se ha permitido se acabe y ojalá si pudiéramos llegar y marcar líneas que ya fuera difícil sindicales pero mover esas estructuras de sindicales o sea hay un montón de broncas que supongo que son las mismas que hay en Chile o parecidas pero creo que es un momento que hay que aprovechar así como creo que el momento que inicia a partir de hace dos semanas o hace una semana en Chile pues hay que aprovecharlo porque también esos movimientos sociales que ustedes dijeron del 2018 pues son los movimientos no del 2011 perdón del 2011 pues es de donde viene el presidente actual y es de donde viene Camila también o sea parte del gobierno que ahora acaba de asumir el gobierno en Chile pues vienen de ese movimiento estudiantil y eso debería significar cambios profundos a nivel de este trabajo cultural y de este trabajo de creación de públicos y de este trabajo de la cinematografía chilena pues finalmente es una forma de identidad de nuestros países entonces creo que pues en eso estamos aquí este después que vean los libros pues nos critican y nos dicen y por supuesto que estamos dispuestos a tener cualquier tipo de colaboración a pesar de que como somos de la Ciudad de México nuestro ámbito nuestra ley nos restringe a que todo lo que hagamos tiene que ser en la ciudad los apoyos que demos tiene que ser a gente que habita en la ciudad etcétera pero bueno si podemos hacer colaboraciones por supuesto con otros países bueno más o menos tenía unas preguntas y pero ya me eché el rollo también de que es pro cine pero pero esto esto que ustedes cuestionaban de pues yo creo que si funciona en base a gente que gente que tiene las ganas y que quiere hacer y que quiere impulsar a pesar de que son procesos colectivos pues es como los movimientos sociales exacto los movimientos sociales también necesitan líderes y los movimientos sociales que se han dado aquí en México y en Chile y en todos lados pues tienen líderes muy marcados ¿no? nuestra jefa de gobierno actualmente pues fue una líder del movimiento del CEU que se llamaba ¿no? en los años 85 86 de este país ¿no? ese es el grupo que está gobernando ahora cuando menos en la Ciudad de México es el grupo que hizo ese movimiento estudiantil ¿no? y son líderes muy marcados y bueno tenemos a nuestro Tlatuani López Obrador que es muy controvertido y que según yo también debería tratar a veces de no decir tantas cosas ¿no? de más bien hacerlas pero bueno ese es un pero bueno él ha propiciado esta transformación finalmente o estas posibilidades de transformación porque estamos en proceso todavía no existe una transformación como tal pero bueno si han cambiado algunas cosas y esperemos que se puedan profundizar en estos próximos años ¿no? que yo creo que él estaba esperando y yo creo que está esperando este proceso de revocación de mandato para decir ah pues ahora sí o sea ya me ratificaron tres años después y ahora sí vamos de manera más fuerte porque siempre en los primeros años dijo en los primeros tres años no voy a mover nada con los bancos nada con los empresarios nada con no sé qué siempre dijo los primeros tres años ¿no? yo creo que está esperando esto para realmente iniciar un proceso más profundo para acabar con la desigualdad que existe en este país que yo creo que es el principal problema en Chile sabemos que no existe tales niveles de desigualdad cuando menos tan general que sí sigue habiendo una clase media fuerte ya sabemos que sí existe pobreza hay barrios muy marginados pero aquí la desigualdad es tremenda o sea un grupo de ricos que ostentan el 90% de la riqueza y la mayor parte de la población que no tiene nada entonces creo que esa es la lucha bueno esas desigualdades yo creo que son un poco el elemento coyuntural del movimiento cinecruista en general el acceso a la educación que sea transversal el que todos tengamos el mismo derecho a ver cine de calidad y no cine no quiero ser peyorativo pero cine más bien orientado por lo comercial más que por sus contenidos creo que sí ser peyorativo me cuesta me cuesta pero creo que el elemento que tú planteas que es la educación y la educación audiovisual hoy día es central o sea tal como tú lo mencionabas hoy día no tenemos que enseñarles los usos del audiovisual a los niños pequeños o sea ellos ya toman un celular una tablet y ya saben cómo usarla o sea el hijo de un amigo compró con la tarjeta de crédito así porque vio cómo apretaban las cosas y los niños y ya o sea peligroso peligroso no sé si alguien tiene acá niños pequeños pero los televisores con las manitos porque los niños no responden a que el televisor solamente es para ver es para tocar también es una imagen táctil entonces los modos de educar hoy día son también muy distintos ahí Gabriel hace un trabajo enorme podría decir mucho más que yo que yo no trabajo con niños particularmente en cine clubes pero ahí el trabajo que hacen los profesores a los que tú ves estas capacitaciones es tremendo es tremendo porque se les abre el mundo en vez de restringir lo que hace finalmente lo comercial o sea consuma y ya lo que hace Gabriel por ejemplo repercute en los estudiantes de los profesores que él ha formado y en las familias de los estudiantes entonces llega más allá de la misma de la misma escuela creo que creo que por ahí o sea tenemos procesos diferentes pero creo que las metas son similares se mueven se mueven se mueven y bueno quizá algo que también forma parte de estas similitudes es que que bueno también le da un poco la razón a por qué es importante que el cineclubismo reflexione también sobre sus metamorfosis no para no para sentirse que tiene ya un lugar ahí fijo que no se mueve y que siempre va a estar sino más bien para entender un poco a partir de la pregunta que ponía Valentina o sea ese rol pues es un rol que quiere decir compartir descentralizar hacer más equitativo tener perspectiva de género como defender los cines nacionales por supuesto el cine mexicano en este caso el cine chileno iberoamericano y quizá eso es lo que lo que hemos visto que que falta de pronto en otros movimientos de la sociedad a veces las salas de arte o las cosas como alternativas les falta ese otro paso que es que es un paso político que es un paso de esta claridad de decir estamos a favor de ciertas cosas estamos en contra de ciertas cosas y bueno quizá una forma de eso es también darse este tiempo diferente a cuando uno va a ver algo y de pronto no quieres profundizar demasiado no es para que todas las películas se tuvieran que ver y profundizar tres horas en un debate ¿no? pero pero sí es importante empezar a distinguir que hay maneras y modos de este convivio más pedagógico que no quiere decir que nulifiquemos que le expliquemos al público qué es lo que tiene que entender qué es lo que tiene que aprender para nada más bien son momentos de escucha y bueno llegamos al momento en donde por ahí ya había una mano levantada habíamos empezado a levantarse de escucha y de hablar de que la gente se sienta escuchada se sienta escucha y de que la gente se sienta escucha Gracias.